Chicas, buenos días. Estoy en mi habitación. Recién desperté. Ya di gracias a Dios por este día, por este nuevo amanecer que me ha permitido levantarme con muchos planes, con muchas ganas de tener un gran día. Entonces, les agradezco mucho que le hayan dado play a este video y pues quiero compartir con ustedes el canal de una de mis amigas y compañeras youtubers que está atravesando por una situación muy dolorosa. Ella es Gisela. Pudiera contarles mil cosas, pudiera decirles mi sentir por lo que ella está viviendo, pero voy a dejar un pequeño videoclip aquí en mi video para que ustedes la conozcan y después de que ella les haga una pequeña invitación, espero que se tienten el corazón y puedan acompañarla, puedan suscribirse a su canal, ver sus videos como un máximo apoyo que pudiéramos hacer por ella. Sin más que decirles, chicas, les dejo este videoclip y espero que que todas las chicas que están aquí en mi canal puedan acompañarme a formar parte ahora de esa gran familia de Gisela. Les comparto el videíto y por aquí nos vemos, mis chicas. ¿Qué tal, cómo están? Mi nombre es Gisela Rodríguez y en esta ocasión me siento súper emocionada que me están brindando la oportunidad de estar en este canal y con esta hermosa comunidad. Les traigo una atenta invitación para que me visiten en mi canal principal que se llama Gisela Simja TV. Ahí podrás encontrar inspiración para la mujer en la vida cotidiana, las cosas que yo hago en mi hogar, limpieza, organización, decoración, las temporadas, un poco de todo. Me encanta también cocinar. Entonces ahí te espero y espero que juntas nos podamos inspirar. También poderles expresar las cosas que me suceden y decirles que todo tiene un propósito. En el 2018 viví la experiencia de un cáncer de seno y por eso aperturé los canales y las redes sociales. Recientemente sufrí la pérdida de mi esposo. La vida no es fácil y no lo está haciendo, pero yo pienso que no es en nuestra voluntad, sino en la fuerza y en la fortaleza que Dios nos da. Así es que si visitas mi canal, al igual que mi canal de blogs que se llama Gisela Blogs, podrás encontrar mucha inspiración y sobre todo que juntas podamos formar una hermosa amistad. Muchísimas bendiciones desde Cancún, México. Jueves y pues, ¿qué creen? Ando en mi cocina. Ando en mi cocina, quiero activarme al 100, empezar a grabar otra vez videitos y pues, veanme, aquí ando, echando de todas las ganas del mundo para volver a empezar otra vez con mi rutina. Ya saben que antes les compartía mucho lo que eran rutinas en mi cocina, que es lo que, lo que más normalmente me toca a mí. Entonces, pues miren, aquí estoy. Muchito sea Dios que me permitió una vez más grabarles este videito. Pues aquí andamos. Aquí andamos con la cocina toda tirada. Toda, 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 por todo, sin ningún lado, chicas. Todo, todo bien. Miren, aquí hay un montón de trastecitos sucios. No es la mejor toma. No encuentro mi tripié. No sé dónde quedó. Entre las recogidas que le di, lo recogí también, que ya no me acuerdo dónde lo puse. Entonces, vamos a, a empezar este día con la voluntad de mi Padre Dios. Es un día lluvioso. Es un día gris. Es un día triste. Me, me deprimen, me hacen sentir triste estos días más. Ahorita que pasamos por el día dos de, de finado, día de finado, pues más. Me da para abajo el, el, el recordar que no tengo a mi mami. Y el, lo difícil que es todos los días, pero más en estas, en estas fechas. Entonces, vamos a empezar a lavar los trastecitos, mis chicas. Mientras, platicamos un ratito. Quiero ir a la tienda. Quiero ir a comprar para prepararles a mis niños un caldito de pollo. Su mamá se va a trabajar, su mamá se va a trabajar, se quedan a mi cargo totalmente. Mi esposo trabajando, mi otra hija también trabajando. Pues la bebé Giselle está durmiendo todavía. Otra se levanta y hace el que hace el que le corresponde. Así es que vamos a darle, mis chicas. Vamos a darle, después de ya habernos puesto nuestro día en las manos de Dios. Pues vamos a, a empezar a lavar los trastecitos, mis chicas. ¿Qué han hecho? ¿Ustedes qué han hecho? ¿Cómo han estado estos días? Nosotros aquí en casa, cuidando niños. El día de ayer, les estuve grabando un videíto. Aún no los subo al canal. Me falta la edición, pero estoy esperando que, que mis sillones se sequen al cielo para poderles compartir lo que, lo que hicimos el día de ayer. Entonces, pues aquí andamos, chicas. Aquí andamos echándole los pasos a la tienda. Quiero darles muchas gracias a todos ustedes que, que se han mantenido en este canal, haya mucha actividad o no. Gracias a mis chicas, que son casi siempre las mismas, las que me comentan mis videos. Gracias. Ustedes hacen posible esto. Ustedes hacen que yo le tenga mis ganas de seguir grabando. Cuando veo sus comentarios, cuando veo que están ahí, fieles, esperando que suba un videíto. Videos tan sencillos, tan comunes. Y me alegra saber que, que están en mi vida aún, que están aquí en mi canal. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias por eso, por, por, por ustedes, por, 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 por todas, por, por, por las que comentan, por las que no comentan. Por ustedes, estoy aquí y voy a echarle muchas ganas a seguir adelante. Este, quiero esta semana próxima que viene, este, hacer videítos de manualidades. Quiero ir a, a Panicina el día de mañana, si Dios me lo permite. Quiero estar yendo a, no peleen. Quiero estar yendo a hacer unas compritas. Tener material para hacer las navidades. Ya tengo pensado qué es lo que voy a hacer. Manualidades económicas al alcance de los boncillos. Porque si bien sabemos, es una situación, está difícil, chicas. Ahorita está difícil, esta pandemia nos tiene todos locos. Dios mediante pase pronto. Sé que todos queremos eso, todos queremos que, que ya la pandemia termine. Pero, Dios sepa cuándo, verdad. Él sabe para cuándo esto va a pasar, esto va a terminar. Nada más que nos derrota, mucha fortaleza para seguir adelante. Verdad, chicas. Entonces, mis chicas, pues, aquí andamos. ¿Cuándo van a poner ustedes, su arbolito de Navidad? Ahorita estaba viendo un, en mi página de Facebook. Estaba mirando, mis recuerdos y que crean. Que hoy, hace varios años, hoy andaba poniendo mi árbol. Hace tres o cuatro años andaba poniendo mi arbolito de Navidad. Ahí me salió el recuerdo que ya andábamos acomodando todo para ponerlo. Y, pues, sí, mis chicas, vamos a, a ver, ¿qué podemos hacer en estos días? Permítanme, lo voy a mover para acá. No se me vayan a caer. No, yo, ¿dónde, mis chicas? Ya las puse a caerlo calientito. Las, las acerqué a la cafetera. Estoy haciendo un cafecito. Para acabar de activarlo Y echarle ganas a este día A mis chicas Entonces Les comentaba De mi arbolito Quiero Ponerlo en estos días Primeramente Dios A ver que me dice Mi gente Mi hija está trabajando Un horario largo Hoy se fue De nueve de la mañana A ocho de la noche Ella es la que me ayuda siempre Marlet Me ayuda siempre a ponerme largo Entonces podemos A ver chicas A ver Cuando tenemos tiempo Para Para ponerlo Ok Ya Ahora ando terminando De lavar mis vasos Mis platos Voy a dejar tantito Y ahorita Le tomamos la plática Ok chicas Ok chicas Dicen mis hijas Dicen mis hijas Estás loquita mami Entonces no Díganme ustedes Que no es verdad chicas Díganme no No es cierto Gabi Yo también estoy loquita Ok chicas Entonces ahora te las veo Mis chicas Vamos a Terminar de hacer esto Pues ya terminamos De lavar los trastecitos Vean ustedes Ya quedó todo limpio Ahí nada más Está escurriendo eso Ya miren ahí Todo ordenadito Ya limpio mi estufa Ya hice unos frijolitos Para almorzar Hice unas miguitas Con huevo Para mis niños Y pues A darle Mis chicas Que hay que Tener mucha energía Miren les muestro Mi cajoncito Es el que estuve Renovando Con papel tapiz Mi esposo me hizo Ese cajoncito Miren ahí les muestro Es un espacio Que me había quedado Porque el cajon Salió muy pequeño Y no lo puedo abrir Permítanme Con una mano No soy buena Este cajon Me lo hizo especialmente Para guardar Mis tapaderas I'm sorry Por eso Tuve que dejar El teléfono Y para mostrarles Vean Este cajoncito pequeño Es para guardar Mis tapaderas Las bolsas Para la basura Y utensilios De cocina Que no estoy Utilizando También ahí Están guardados Pudimos Este Ocupar muy bien Ese espacio Ya lo estuve Tapizando por ahí Para que se viera Un poquito más Uniforme Y pues Ese es Mi pequeño cajon Que me es Es muy útil Y pues Miren Esos son los otros Dos del regadero Y el de donde Almaceno los trastes Me falta Terminar de ponerles Papel contact Porque no Completé No he comprado más Y están empezados Pero ya se ve Así mi cocina Un poquito mejora Como estaba Anteriormente Aún falta Esa parte Pero vean Ya Ya mi cocina Va mejorando Poco a poquito Yo soy muy feliz Con los pequeños cambios Que se le han hecho Porque todo ha sido Gracias siempre A la voluntad de Dios Ya mi cafecito Está listo Este es mi almuerzo Unos frijolitos guisaditos Unas miguitas Que son tortillitas De maíz Con huevo Guisadas en salsa Unas tortillitas De harina Y un cafecito Con leche Bien rico Entonces Vamos a comer Ya está mi niña También Para comer Mi también Mi nietecita Entonces Vamos a comer Gracias a Dios Por este día Y por los alimentos Que hasta hoy Nos han faltado Gracias chicas Por acompañarnos Me despido de ustedes No sin antes decirles Que nos vemos En un próximo video Bye